Toca por lo tanto analizar en qué se aboca, de qué se tratan estas medidas adicionales que anuncia el Ejecutivo. El doctor Oxal Ábalos, él es abogado laboralista, socio además, asociado del Estudio Muñiz, nos atiende para despejar algunas dudas. Doctor Ábalos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahí estamos. Ya buenas tardes. Bien, Sky. Buenas tardes. Bueno, entre las medidas que entran en evaluación, lo ha dicho la propia ministra de Trabajo además, está la suspensión perfecta de labores. ¿A qué equivale, digamos, esta figura? Correcto. Hay que tener presente que por el momento y hasta el día de hoy únicamente se está permitiendo la realización del trabajo remoto y la licencia con gozo de haber recuperable como facultad del empleador. Y las partes adicionalmente pueden pactar adelante de vacaciones, disfrute de vacaciones pendientes, reducción de remuneraciones, entre otros. Pero ya la ministra ha adelantado el día de ayer y el día de hoy también lo ha manifestado que es posible la suspensión perfecta de labores. Todos se preguntarán entonces qué es. Bueno, la suspensión perfecta de labores es cuando cesa la obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar por ese servicio de manera temporal. Al día de hoy la legislación laboral regula esta figura ya desde hace muchos años, estableciendo que esto máximo se puede dar por 90 días como medida, ¿no? Pero en el proyecto, en la discusión que ya se viene haciendo pública, lo que se está señalando es que esto va a ser viable, pero solo en la medida de que se trate de determinadas actividades y en los que se acredite un nivel muy grave de afectación económica. Y esto podría durar hasta 30 días más de la declaración del estado de emergencia. Esa justificación, doctor, se da en tanto yo ya no puedo realizar teletrabajo porque el nivel productivo de la empresa, digamos, ya no va acorde, ¿verdad?, con el trabajo que estoy realizando desde casa. Es correcto. Y no solo el trabajo remoto, porque van a haber casos en los cuales los trabajadores, por hacer una labor probablemente manual, o que tengan que estar en el centro de trabajo, no pueden hacer trabajo remoto y tampoco se les puede conceder licencia con goce de haber, porque no va a ser posible que recuperen el tiempo. Imaginemos en industrias donde hay turnos rotativos fijos, entonces no va a ser posible. En estos casos aplicará la suspensión perfecta de la UF. Para decirlo entonces, en términos, digamos, más ligeros de procesar, estamos hablando de una licencia sin goce de haber. Correcto. Es en la práctica una licencia con goce de haber. De acuerdo. Entonces, hasta por 90 días se ajustaría esta modalidad, una licencia sin goce de haber. Pero la ministra señalaba que la prestación de salud se mantendrá, así como se esté evaluando una bonificación. Exactamente dijo un apoyo económico. Eso habría que precisarlo, porque si hablamos de la prestación de salud, solo aplica para planilla o trabajadores que están bajo el régimen CAS. Correcto. Solo aplicaría, de lo que estamos hablando, solo aplicaría para trabajadores que son formales y que por ende se encuentran en la planilla de la empresa. En este caso lo que la ministra mencionó es que durante este periodo de suspensión habría una subvención por parte del Estado para que salud siga brindando las prestaciones de seguridad social a los trabajadores en este caso. Y también mencionó el tema de una subvención adicional. ¿Por qué? Porque los trabajadores en este periodo no percibirían ningún ingreso. Además se ha hablado también de la posibilidad de liberar la CTS hasta un sueldo, una remuneración del trabajador por cada mes que dure esta paralización. Y bueno, el tema de la AFP sigue vigente también. Doctor Avalos, ¿y la ley regula este apoyo económico o se sabe a cuánto equivaldría? Porque si no estamos hablando de un sueldo, ¿estamos hablando de algún porcentaje de este sueldo? No, la ley no ha previsto lamentablemente en todo este tiempo este tipo de situaciones de emergencia. Por lo tanto, va a ser el Estado el que determine, yo entendería, en función a su capacidad presupuestal, cuánto es lo que le correspondería al trabajador. Se habla de una suma aproximadamente a los 700, por ahí 800 soles, pero claro, va a ser muy difícil establecerlo. Y claro, el universo de beneficiarios únicamente van a ser, como dijiste hace un ratito, aquellos que están en la planilla de la empresa. Mientras tanto, ¿qué pasa con los independientes? Hay también el gran problema, porque aquellos que pasan un recibo por prestación de servicio, los llamados temporales en otro centro de trabajo, podrían también estar en inminente riesgo. Sí, claro, y lo que hay que tener muy presente es que la tasa de informalidad en el mercado laboral es altísima, cerca del 75%, con lo cual esta medida solo beneficia al 25% de la masa trabajadora. Y estas personas a las cuales tú te refieres, los independientes que, digamos, giramos recibos por honorarios o que hacemos labores temporales, pero que independemos económicamente del mercado, por ahora no tienen una ayuda, salvo de lo que se ha hablado del bono 380 para independientes informales. Pero eso es limitado porque eso no aplica para un universo, digamos, con ciertas características. De acuerdo, doctora Valdos. Bueno, antes de cerrar la entrevista y para no desviarnos del tema, entonces, la suspensión perfecta de labores o la licencia sin goce de haber que nos dice aplicaría por 90 días solo para determinados trabajadores, ¿es una garantía para que pasado ese tiempo yo, si bien es cierto, no he percibido el dinero de mi remuneración, pero no pierdo mi puesto de trabajo? ¿Eso sí se garantiza? Esa pregunta es fundamental para entender el porqué de la suspensión perfecta de labores o la licencia sin goce de haber. Porque la idea es que se mantengan las relaciones laborales, pero que, lamentablemente, por esa coyuntura se suspendan temporalmente con el objetivo de que luego de que cese esta situación, la relación laboral continúe. Es decir, la finalidad es mantener el contrato de trabajo. Sería totalmente absurdo y desde mi punto de vista abusivo que una vez terminada el estado de emergencia, luego de que se supere la suspensión, se terminen las relaciones laborales. No tendría ningún sentido. Salvo que la empresa que me dice que no pudo superar, inclusive con estos mecanismos, la situación económica caótica y crítica, y en todo caso tendrá que cerrar el negocio definitivamente, para lo cual existen ya otros mecanismos, que es el cese colectivo que la ley también establece, pero que es una medida que no aplica ahora y que es sumamente extrema, la más grave que podría haber en este caso. Claro que sí, además se estaría comprometiendo muchísimo la estabilidad de tantos trabajadores. Gracias doctor Oxalábalos, abogado laboralista, por esta participación en TV Perú Noticias. Se tienen ya que delinear los sectores...